Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta y bueno aquí os traemos la segunda parte de tres y ¿qué os traemos hoy? Pues bueno, pues como os indicamos en el primer capítulo del E3 2010, esta es la conferencia que dio Microsoft en el E3 del año pasado. Antes de empezar quería disculparme por no haberme expresado ayer totalmente bien porque tenía un tono de voz bastante pachuchilla y tal, no por nada, simplemente es que lo grabé a altas horas de la noche y no podía expresarme conforme me expreso yo, pero bueno, ahora ya tengo libertad completa para poder hablar con total naturalidad. Y bueno, vamos a introducirnos. Antes de nada deciros que bueno, la conferencia del 2010 de Microsoft no fue tan espléndida como la del 2009, pero bueno, se caracterizó básicamente en dos cosas, pero dos cosas muy, 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 muy puntuales. La primera, la salida del sensor de movimiento, Kinect, llamado en principio pues Project Natal. Y bueno, también otra de las cosas que fue el boom en esa conferencia fue la salida de la nueva Xbox 360. Otra de las cosas que caracterizaron esta conferencia de Microsoft, pues bueno, fueron fragmentos del Call of Duty Black Ops, bastantes ventajas que proporcionaban en este juego para ellos, la salida del Gears of War 3 y otros juegos que iban a salir. Y bueno, vamos a comentaros esto un poquito más. Y empezamos. Bueno, la conferencia empezó, como estáis viendo, sobre el Call of Duty Black Ops. Empezaron con el moño, uy, con el moño, con el modo campaña y siguieron con una especie de micropartida online y explicaron las ventajas que tendría para Xbox 360. Como sabéis, el juego no es único de esta consola, pero aportaría bastantes ventajas en cuanto a las descargas online. Estas descargas se proporcionarían antes a los usuarios de Xbox 360. Firmaron, Microsoft firmó un contrato con Activision que estaría, estará en vigor hasta el 2012. Esto proporciona pues que los contenidos de este juego serán antes proporcionados en la Xbox que en otras consolas. Y bueno, seguimos con otro juego. Aquí quedaré, el tipo que tenemos aquí es Hideo Kojima. Y bueno, salió del escenario para presentarnos el Gears of War 3. Es un juego pues que aportará fundamentalmente pues amputaciones. El cortar será fundamental. Y bueno, el público esto le gustó, pero el público sinceramente se quedó con muchas ganas. Después, el personaje que tenemos aquí, Chris Bleszynski, pues presentó la campaña cooperativa de cuatro personas sobre este juego. El juego es exclusivo de Xbox 360, ya lo sabéis. Y con la demostración que aportó aquí, acalló muchísimos rumores de que este juego sería proporcionado para PlayStation 3. Otra de las cosas que tenemos aquí, Pipten Moliner, salió para presentar Fable 3. Solamente salió un trailer, así que mucho, poco más. Y finalmente en esta saga de juegos salió Halo Reach, que desgraciadamente es el último juego de la saga por parte de Bungie. Y bueno, salía el modo campaña en el que el final salían unas naves espaciales y esta parte del juego encandiló totalmente al público. Es una lástima porque Halo Reach es un buen juego. Seguimos con la segunda parte que representa Xbox Live y Kinect. Bueno, y también los nuevos servicios que ofrecería el Kinect y el uso de este sistema, ¿no? Ya no lo podemos... La forma de utilizar el mando, vamos, el mando seríamos las manos y la voz. Estaría disponible videoconferencias porque, bueno, ya sabéis que el Kinect es una cámara y, bueno, podríamos tener conferencias mediante Skype, mediante Messenger y podríamos compartir juntos, pues, varias personas y podríamos ver una película, dos personas, dos cámaras a los lados y la película en medio. Más cositas que podemos tener. También nos proporcionaría, pues, el ESPA, pues es una cadena deportiva que es muy común en Estados Unidos y firmaron un contrato con Microsoft y los miembros de Xbox Live Gold, los miembros Gold, pues, tendría disponible en este servicio. Aquí tenemos a Risto, bueno, no, no es Risto, pero, bueno, enseñaría los juegos básicos del Kinect. Empezaríamos con Kinect Nymals, es un juego en el que es un peluche, sí, bueno, es un tigre virtual porque no hay más y, bueno, no aportaría mucho, es un juego bastante infantil. Tenemos también al Kinect Sports, pues, que supone, pues, pruebas deportivas, se pueden jugar dos jugadores y también de manera online en Xbox Live. Proporcionaría, pues, varios juegos, pues, como los bolos, como el ping-pong, como tiro de pértiga y cosas de esas. También tenemos por aquí el otro de los juegos que saldrían, sería el Joyce Wright. Bueno, lo que costaría este juego es que con las manos dirigiríamos el volante y con el cuerpo, pues, haríamos piruetas así locas como, bueno, yo qué sé, me tiro así en forma rampa o en forma tubo por el suelo y hago un tropo, no sé. También tenemos Kinect Nymals Vertus, parece una especie de minijuegos. En esta conferencia que sacó en el 2010, pues, salían, solamente sacaron dos minijuegos, dos personas, pues, con una canoa y otras cosas con una serie de obstáculos. Estos juegos eran los que proporcionarían de manera, eran propios de Microsoft. Los que tenemos aquí, por ejemplo, es el juego que sacaron en Wii para, bueno, de ejercicios para tonificar nuestro cuerpo. Es parecido al juego de Wii, de hecho es el mismo, pero, bueno, tiene una forma más minimalista y más moderna para dirigir. Otro de los juegos, pues, teníamos aquí Star Wars, en el que tú eres el Jedi y tú tienes el poder de poder dirigir un sable. ¿A quién no le ha gustado nunca hacer el... dirigir un sable? Pues, mira, aquí lo tenemos. Y, por supuesto, el Dance Central, que sería el juegazo del momento, porque, bueno, es bastante real en cuanto a movimientos se refiere y, bueno, simplemente es ser el rey de la pista. Y, bueno, yo qué sé, yo me lo compraría. Y, bueno, también una actualización del Motorsport, que se actualizaría para Kinect. Ya sé, es simplemente una actualización, muy poquito más. La conferencia del E3 2010 de Microsoft finalizó con la salida del... de la nueva Xbox, muchísimo más pequeña y con 250 GB de memoria, que es la que tenemos nosotros. ¡Uuuh! Mira qué bonita que es. Y, bueno, la diferencia... bueno, la igualdad... la diferencia es pequeñita y es muy cómoda. 250 GB, una pasada. Lo bueno, salió el mismo día de la conferencia, el mismo modelo, al mismo precio que la nueva... bueno, que la Xbox Elite, y solamente estuvo disponible ese día en Estados Unidos. Esperamos que os haya gustado esta conferencia y este resumen del E3 2010 sobre Microsoft. Y en el próximo capítulo os traeremos el resumen de la E3 2010 sobre Nintendo. ¡Un besito a todos! ¡Mua! ¡Y hasta luego!